Elías, algo le pasa al ascensor. Estoy bajando, no subiendo. Eso significa que vas a la zona de reclusión. Sigues pudiendo llegar a la torre de vigilancia, pero dando un rodeo. Pero ten cuidado. Ahí abajo están los chungos de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Mierda, tío! Un colega mío. Lo conocía de toda la vida. Se había convertido en eso. ¡Me ha atacado! ¿Estás herido? No. No, pero... he tenido que matarlo. Matar a esa cosa. ¿Qué cojones pasa? ¡Gracias! 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 Elías, he encontrado el ascensor. Voy a subir. Bien. Puede que ese rodeo nos venga bien. Hay un depósito de armas pasada a la enfermería. Allí hay un buen equipo. Pero tendrás que tener cuidado. Las unidades de seguridad vuelven a funcionar. ¡Gracias! ¡Gracias! No. Aparta. ¡No! ¡No estamos enfrentados! Uso de fuerza letal. Autorizado. Zona asegurada. Rumbo a sector médico. Escaneando en busca de señales de núcleo activas. ¿No nos pueden seguir? Los sistemas de la presión se están estropeando como el ascensor de antes. Mantente fuera de su línea de tiro y podrás escabullirte. Que no me vean. Todos los sistemas operativos. Escaneando en busca de movimiento. ¡Suscríbete! 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 Unidad detectado. Actividad. Uso de fuerza letal. Autorizado. Unidad de seguridad de Ferro Negro. Activa. No se ha detectado movimiento. No se ha detectado movimiento. ¡Hala! Vale, ahí está, ya salvo. Vale, ahí está, ya salvo. Vale, ahí está. 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 Vale. No tema el cambio. Por qué gracias al cambio crecemos. Nos convertimos en nuestra mejor versión. El cambio puede ser duro. Pero es necesario. ¿Qué pasa? Jacob, aquí la cosa se está complicando. ¿Dónde estás? He cruzado la enfermería. Sigo buscando el depósito de armas. Vale, te estás acercando. No pares. No pares. No pares. No pares. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una porra eléctrica, sí Aunque esas cosas pegan bien Y nos va a hacer falta Oye, ya casi has llegado a la torre de vigilancia He echado un vistazo de reojo Estaba vacía, todo bien Nos vemos en el otro lado Sí, nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!